¿Cuál es el rol de los paisajes en el debate climático y el camino hacia París? Tenemos que aproximarnos al tema desde dos perspectivas. Desde la perspectiva histórica que nos explica la situación actual y el camino hacia París, y desde la búsqueda del balance, y lo quiero plantear desde esas dos perspectivas. ¿Por qué es que uno debe recurrir a la historia para entender el rol de los paisajes y los bosques y el camino hacia el futuro? Porque tenemos que reconocer que cuando el debate climático se inicia, en conjunto con el debate sobre la diversidad biológica, le dábamos poca importancia y poca relevancia a los bosques en el debate climático, y una gran y relevante importancia a los bosques en el debate de la diversidad biológica. Países como el Perú, con una fuerte cobertura boscosa, parecían no interesarnos en los años 90 el convenio que venía discutiéndose y que se convirtió en la Convención de Cambio Climático, y al contrario le dábamos una gran importancia a la Convención sobre Diversidad Biológica y su aproximación desde las especies, los genes y los ecosistemas. Esto quiere decir que los bosques llegaron un poco más tarde a la fiesta del debate climático. Llegaron un poco más tarde a entenderse su rol. Tuvieron que entrar en un proceso de madurez y en un proceso de entendimiento. No fueron asumidos como relevantes al inicio en el Protocolo de Kioto y en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Hubo que esperar las decisiones de Marrakech para que entendamos que las plantaciones tenían un rol, pero que el bosque nativo en su momento no tenía un rol dentro de lo que era el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y hubo que empezar a madurar y reconocer desde el avance de la ciencia que el bosque y los paisajes sí tenían y jugaban un rol no solamente como espacios que podían capturar y retener carbono, sino como espacios que podían mantener cierto valor. Y ese es un elemento de la historia que tenemos que tener en cuenta, porque pocas veces entendemos por qué los bosques han tenido un mercado voluntario tan activo, pero sin embargo un mercado formal tan lento y de camino tan lento. Y el problema es que nos encontramos en una situación en donde el mercado voluntario ya se dinamizó, pero por otro lado el mercado no generó los valores y los precios que hubieran llevado a una mayor dinamización del rol de los bosques en su captura de carbono. Y hoy día lo que nos toca construir es más bien un proceso de reconstrucción de la confianza sobre el mecanismo de los bosques, mecanismos como Red Plus, en función a incrementar significativamente el valor de ese carbono y reconocer el valor que tienen otros elementos como la cultura, la biodiversidad y otros que quería tratar. Esa es mi primera aproximación, la aproximación de la historia y el rol de los bosques en camino hacia París. Pero también tenemos que reconocer el rol del balance. Estamos en una situación donde en el debate climático estamos discutiendo una aproximación de arriba hacia abajo, desde un convenio o un acuerdo que pretendemos suscribir y lograr acordar el próximo año, pero a su vez basado en realidades domésticas. Y acá permítanme hacer algunas reflexiones que son fundamentales dentro de lo que es el enfoque de paisaje en el debate climático y el rol de ellos en el acuerdo que se logrará en París el próximo año. Primera reflexión, el concepto de paisaje. Hace muy poco tiempo mencionaba que el concepto landscape, un concepto inglés, tiene una traducción que en español se suele utilizar como paisaje, que no parece ser una traducción muy exacta porque paisaje lleva de inmediato a un enfoque estético, visual, y no a un enfoque que es lo que pretende esta aproximación de landscape, que es el enfoque de escenarios dinámicos. Es decir, el bosque no está aislado de las presiones a las que se ve sometido, de los pobladores que habitan en él, de la infraestructura que ya se desarrolló en él mismo y de la que viene en el futuro. Hay una dinámica social, hay una dinámica económica, hay una dinámica cultural alrededor de estos paisajes y por eso a mí me gusta en español hablar más de escenarios más que de paisaje. Y entonces es fundamental reconocer que en estos escenarios fundamentalmente se garantizan seguridades. El paisaje es un espacio de seguridad alimentaria, el paisaje es un espacio de seguridad hídrica, un espacio en muchos países de seguridad energética, es un espacio de seguridad en salud, como lo ha dicho en su momento el Global Canopy Program en este documento llamado La Amazonía y las Seguridades. Y solamente este enfoque de escenarios dinámicos o paisajes nos permite entender el rol que tiene el bosque en relación a estas seguridades. Pero a su vez es un espacio de relaciones. Y planteo todo esto justamente por aquello que Per mencionaba. Per menciona metas que no pueden concentrarse únicamente en la lógica del bosque, sino en la lógica del escenario dinámico, del escenario de las seguridades y del escenario de las relaciones. Hoy día más temprano, con ocasión de este foro, tuve la oportunidad de dialogar con mis amigos y amigas ministros y ministras del ambiente y de agricultura de países de Latinoamérica y veíamos la gran relación que existe entre la agricultura y los bosques y el rol que deben jugar los ministerios del ambiente y los ministerios de agricultura. Y mis reflexiones partían por decir, la agricultura y el cambio de uso del suelo es el gran dinamizador de la deforestación de los bosques. Y el cambio de uso del suelo, mal regulado o no regulado, no es capaz de sostener o aguantar la presión del crecimiento de la frontera agrícola. Y muchas veces se plantea un conjunto de incentivos perversos que solamente le dan valor productivo al cultivo y no al bosque en pie. Y ese es un primer elemento a considerar. Pero tanto la agricultura como el bosque están sometidos a una amenaza climática, que es la escasez de agua y la alteración de los ecosistemas que pueden sufrir procesos de sabanización por sequía o pueden sufrir procesos de inundación por exceso de precipitación y lluvias. Pero a su vez, esta relación agricultura-bosque nos tiene que hacer pensar en las prácticas y nos tiene que hacer pensar en los recursos genéticos y nos tiene que hacer pensar en los sistemas de riego, en los sistemas de reserva de agua, en la manera como podemos manejar justamente las amenazas. Y por eso en este camino, desde lo doméstico, desde lo local hacia lo global, hay que entender no solamente el tema de las seguridades, sino el tema de las relaciones. Una tercera reflexión sobre este segundo tema que parte de cómo vemos el enfoque de paisaje tiene que ver con el tema de valor. Los mecanismos como Red Plas se sustentan en una lógica de valor que para muchos incluso consideran limitada cuando tan solo pensamos en la lógica del valor económico o el valor del mercado. Cuando todos sabemos que Red Plas es un mecanismo donde a los valores de mercado y los valores de la economía se deben sumar los valores de la cultura, los valores de los servicios ecosistémicos, los valores que tiene las poblaciones que habitan en estos espacios, un conjunto de otros valores que pueden hacer de este mecanismo un mecanismo real para vencer la pobreza y un mecanismo real para incluir, pero a su vez controlando la deforestación. Porque cuando vemos el bosque como un elemento aislado y como un elemento de mercado y nos divorciamos de los elementos culturales es cuando fallamos en lograr que estos mecanismos se conviertan en mecanismos eficientes para justamente generar no solamente la capacidad de seguir capturando carbono, sino a su vez la capacidad para vencer pobreza y respetar culturas. Entonces cuando pensamos en los paisajes integramos de mejor manera el concepto de valor. Y mi segunda articulación, mi tercera reflexión está vinculada a los retos. Y los retos de un país como el Perú en este debate global y el camino hacia París parten por reconocer que es justamente desde las obligaciones que estamos asumiendo los Estados en este debate climático, desde la presentación de las contribuciones nacionales que podremos ir definiendo con exactitud de qué manera vamos a enfrentar las cuestiones vinculadas a la mitigación y a la adaptación. Dicho de otra manera, no hay forma de caminar hacia una contribución nacional de un país como el Perú sin información suficiente sobre las fuentes de emisión. No hay forma de avanzar hacia la consolidación de mecanismos red sólidos sin el establecimiento claro de los niveles de referencia. No hay forma de generar una dinamización de mecanismos tipo red sin seguridad jurídica sobre la tierra. Y eso es un reto central en el camino hacia el futuro, porque es justamente esta articulación de valores, relaciones y escenarios los que nos llevará a que el concepto de paisaje se convierta en un mecanismo relevante para el futuro. Nosotros por eso celebramos la firma de la Carta de Intención con Noruega y con Alemania, porque incorpora políticas, porque incorpora a su vez titulación, porque incorpora la identificación de los niveles de referencia. Es decir, articula, que es la manera como se debe trabajar en un enfoque de paisaje. Y quiero culminar diciendo que el camino a París, yo creo que tiene hoy día en la COP20 en Lima la atmósfera suficiente para alcanzar el éxito. Y en cuestiones relativas a red, nosotros reconocemos que Varsovia dejó un sólido marco institucional que el mundo ha agradecido y ha felicitado. Hay algunas cuestiones por culminar, hay la identificación de los puntos focales, hay un conjunto de elementos que siguen bajo discusión, pero yo estoy seguro que el camino se allanará para que consolidemos el mecanismo y hagamos que los paisajes se conviertan en un elemento central en las estrategias climáticas. El día de mañana, lunes, justamente con ocasión del reinicio de las reuniones, vamos a celebrar el día red y vamos a tener un conjunto de actividades, una de las cuales será la presentación de los niveles de referencia de seis países. Seis países están avanzando en señalar y dando el primer paso significativo de cómo se están preparando para hacer que los paisajes y los bosques tengan la relevancia que deben tener en este debate climático. Entonces, reconozcamos que este es un proceso que se obtiene paso a paso, este es un proceso que no tiene protagonismos, este es un proceso en donde cada elemento que obtengamos, ese es un paso hacia el éxito. Felicitemos el hecho que los paisajes empiezan, aunque llegaron más tarde a la fiesta, tener la relevancia que debieron tener desde un momento. Yo estoy seguro que Lima será en ese caso muy exitoso y que el camino a París quedará allanado para terminar teniendo un acuerdo que considere el rol del paisaje y del bosque como un rol central. Muchísimas gracias. 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 Gracias.